Gestionar sondeos de estudiantes Esta opción contiene funciones para crear y distribuir una encuesta entre los estudiantes, así como herramientas para gestionar sus resultados. Hacemos clic en la opción Gestionar sondeos de estudiante. Al hacer clic en esta opción, aparecerá dos ventanas, encuesta y resultados de encuesta. En encuesta tenemos la pregunta y la respuesta. Por ejemplo, en pregunta vamos a formular una pregunta relacionado al tema de ecuaciones lineales. ¿A qué tipo de ecuación corresponde el siguiente ejercicio? x más 2y igual a 4 Y en respuesta vamos a escribir las dos posibles respuestas. Por ejemplo, ecuación de primer grado, separamos con coma, ecuación de segundo grado. Una vez que ya hemos formulado la pregunta y ya tenemos nuestras respuestas, vamos a hacer clic en el botón Enviar. Este botón nos sirve para poder enviar la encuesta a nuestros estudiantes. Podemos observar que en la máquina de nuestros estudiantes ya aparece una ventana con la encuesta que ha formulado el maestro o la maestra. Cada estudiante puede empezar a responder. En la ventana resultados de encuesta podemos observar el avance de las respuestas. La respuesta de ecuación de primer grado y quienes han respondido ecuación de segundo grado. Por ejemplo, ecuación de primer grado está con un 75.0% y ecuación de segundo grado 25.0%. Ahora podemos nosotros mostrar los resultados de nuestra encuesta haciendo clic en el botón Mostrar. Vamos a observar que en las máquinas de nuestros estudiantes aparece el resultado de la encuesta en forma de torta. Por ejemplo, aquí el resultado es de 75.0% para la primera respuesta, ecuación de primer grado, y un 25.0% para la segunda respuesta, ecuación de segundo grado. Podemos también observar que en cada usuario, es decir, en cada uno de nuestros estudiantes aparece una bandera, ya sea de color azul o de color verde. Acá el maestro o maestra puede saber quiénes han respondido a la primera respuesta y quiénes a la segunda respuesta. De esta manera aplicamos de forma correcta esta herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!